¡Suscríbete! Por bandida, luego la despedida, espero no verte más, ¿sabes? Desnúdate ahora y apaga la luz un instante, y hazme el amor como lo haces con esos amantes Yo sé que sabes que tú me traes un poco, un poco loco, como Miguel en la película de Coco Cantándote un mulero medio ronco Mi día de suerte, hoy me siento bien Esta noche salgo y no sé a qué hora voy a volver Fue lo que te hizo ser quien eres hoy Gracias a ese pasado, míreme aquí estoy No cambiaría No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano Gato volador Esta es la unión de la jodedera Con Willy García, la nueva era Cali Flow Baby, tú bailas en el agua Ha sido imposible olvidarte Otra vez, moriré, volveré a caer En los brazos del amor, aunque me vuelva a perder Pa' que estas prendas, pa' que aprendas Diablo, mami, si te dio Diablo, mami, si te dio Un perreo, tabú Diablo, tabú, diablo Yo no tengo un peso Me pego y te robo un beso No llames la policía Que este amor no tiene precio Y eso solo No sé qué tiene, pero algo despierta en mí Su cuerpo es venir al cielo encima Todo lo que hace no lo pude Lágrima de champán Si se emborracha y llora Le tira por Instagram La cama rectangular Y las prohibidas pasiones Alimentan las canciones Y nos ponen Y ahora Que yo no la dejo sola Ella ahora tiene el corazón hecho pedazo Si quieres Me siento en California Porque fumo y no me dicen na' Veo y no me dicen na' Yeah, yeah Y sé que en esos besos Hay un poco de los dos Tú no le perteneces A quien quieres Puedo olvidar tus besos Jodados Ni la forma en que tú y yo Nos devoramos Esa noche en mi Poquito Dije que solo sexo Una vez no repito Y ya quedarme en tu cama Mi plan favorito Y ya quedarme en tu cama Y ya quedarme en tu cama